Hola, soy Mateu y con mi sasso voy a interpretar un bolero precioso, un bolero del que se han hecho muchísimas versiones y espero que te guste la mía. Para ti, Concha, mi querida cuñada, en el día de tu santo, con mucho cariño, con todo mi amor, que te quiero un montón. Eres todo corazón, Concha, va por ti. Quizás, quizás, quizás. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.